Ok, muchas gracias. Pues, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión número 49 de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Hoy, 23 de septiembre del 2020, siendo la una de la tarde con 18 minutos, damos por iniciada esta comisión. Le pediría al regidor Rigoberto, si nos ayuda, por favor. Con gusto. El primero punto del orden del día es el registro de asistencia y declaración de con Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miriam Guadalupe González González. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Norma del Carmen Orozco González. Presente. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. José Antonio Becerra González. María del Carmen Gallegos. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Y María Concepción Franco Lucio. Le informo, presidente. Viene en camino, regidora Conchita. Hay quórum, habemos seis de nueve integrantes. Perdón, no escuché Luis Arturo. Conchita viene ahorita en camino, avisó que ahorita se conecta. Ok. Le pediría al regidor Rigoberto si nos ayuda con el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es la propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Primero, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, petición realizada por el arquitecto José de Jesús Aceves Cuellar, director responsable de urbanización del fraccionamiento residencial punto Andaluz, etapa 4. Ubicado al poniente de esta ciudad, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización de dicho desarrollo. Punto número cuarto, petición realizada por el ciudadano Pascual Ferreira Valle, propietario de desarrollo habitacional La Lagunita, subetapa 1A. Ubicado al noreste de la delegación de San José de Gracia, donde solicita se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, una superficie de 4.982.83 metros cuadrados como área de sesión para destinos. Y una superficie de 6.901.39 metros cuadrados para realidades de dicho fraccionamiento. Punto número quinto, petición realizada por el ciudadano Legario Gómez Gutiérrez, propietario en la que solicita autorización para entregar las obras de urbanización de fraccionamiento denominado El Monte, ubicado en la zona del Pedregal, al oriente de la ciudad, anexando para tal efecto copias de las constancias de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, Comisión Federal de Electricidad, así como las copias de las escrituras de vialidades y áreas de sesión para destino. Punto número sexto, petición realizada por el licenciado Luis Arturo Martín Franco, desarrollador, en la que solicita autorización para entregar las obras de urbanización de las etapas 4 y 5 del desarrollo denominado Centro Logístico, ubicado en esta ciudad, anexando para tal efecto copias de las constancias de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán y Comisión Federal de Electricidad. Punto número séptimo, oficio número 1142 diagonal 2020 emitido por los ciudadanos, ingeniero Francisco Vázquez Zárrate, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y arquitecto Aristóo Martín Barba, jefe de Ramo 2033, donde solicitan la aprobación para la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos de programa Ramo 33, dentro del presupuesto del ejercicio presupuestal 2020 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2020, las cuales se describen a continuación. 20 FISM 094024, construcción de carpeta asfáltica en calles Morelos, 16 de septiembre, 20 de noviembre, e Hidalgo, en la Comisaría de Ojo de Agua de Latillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 1.036.524 pesos, con 59 centavos. 20 FISM 094025, empedrado de calle y construcción de banqueta en calle Lorenzo Martín, en la delegación de Pegueros, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 185.881.23, perdón, 185.881 pesos, 23 centavos. 20 FISM 094026, empedrado de la calle Los Bravo, en la delegación de Pegueros, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 219.340 pesos, con 89 centavos. 20 FISM 094027, construcción de módulo de baños en Escuela Primaria Niños Héroes de la Comunidad de La Estrella, en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 231.256 pesos, con 53 centavos. 20 FISM 094028, rehabilitación de módulo de baños de Escuela Primaria, primero de mayo, en la colonia San Gabriel, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 324.654 pesos, con 73 centavos. 20 FISM 094029, rehabilitación de patio cívico en Escuela Primaria Felipe Ángeles, en la colonia Bugambilias, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 287.604 pesos, con 76 centavos. 20 FISM 094030, rehabilitación de aulas en Jardín de Niños de Peyac, en la cabecera de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 261.375 pesos, con 94 centavos. 20 FISM 094031, suministro e instalación de malla perimetral en Escuela Telebachillerato Comunitario, en la delegación de Capilla y Milpillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 162.766 pesos, con 91 centavos. 20 FISM 094032, rehabilitación de Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, en la delegación de Comatitlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 75.312 pesos, con 63 centavos. 20 FISM 094033, rehabilitación de Escuela Primaria León de Vicario, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 35.067 pesos, con 14 centavos. 20 FISM 094034, rehabilitación de Jardín de Niños Fernando Bebia Romero, en la colonia Los Sauces, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 151.466 pesos, con 63 centavos. Punto número octavo, asunto relacionado al oficio 117, diagonal 2020, emitido por la ciudadana María de la Luz Franco Gallegos, delegada de Pegueros, en donde solicita severa la posibilidad de permutar unos terrenos que se encuentran dentro de dicha delegación. Punto número noveno, oficio suscrito por el arquitecto David Chabala González, jefe del Departamento de Construcción de Obras Públicas Municipales, donde hace un informe de todas las licencias de construcción emitidas por la dependencia actualmente a su cargo a partir del año 1987. Décimo, puntos varios, onceavo, clausura. Si están a favor del orden del día, manifestarlo. Comentarles que se encuentra aquí con nosotros el licenciado Aristeo Martín, para en el momento que veamos los temas del ramo, nos explica el toque que tengamos. Pues, pidiéndoles su autorización, ya únicamente explicando cada tema, para no volverlos a leer todos por completo. Lo ven a bien por la cantidad. Obviamente, las del ramo, cada obra por sí sola la iremos viendo. Bueno, entonces, el tema, el punto número tres, es la solicitud que nos hace el arquitecto José de Jesús Aceves Cuella. Él es el director responsable de la urbanización número 128, en Cial Punto Adaluz, quienes solicitan el que autoricemos recibir y ellos hacer la entrega de las obras de organización de este residencial en su etapa número cuatro. Comentarles que cuenta con los dictámenes respectivos, Jefatura de Ordenamiento Territorial, las constancias respectivas para hacer la solicitud de émite. Todo está en orden, pagos, todo está a la fecha y vigente. No sé si hay alguna duda en este. Me desconecto. ¿No? Comentar que se incorpora con nosotros la adora Miriam González. Entonces, si están a favor de que autoricemos la recepción de estas obras, Residencial Punto Andaluz, en su etapa número cuatro, favor de manifestarlo. Yo me abstengo, Luis Arturo. Ok. Entonces, somos seis y una abstención de la redora Miriam. Gracias. Abstención. El punto número cuatro. Es que yo no los voy a ver. Si en un momento me dejo de escuchar, me dicen. El punto número cuatro es la solicitud que nos hace el ciudadano Pascual Ferreira Valle, propietario desarrollador, donde él solicita que se autorice a escriturar a favor del ayuntamiento áreas de sesión para destinos y áreas de sesión para vialidades del desarrollo denominado La Lagunita, en su subetapa 1A, ubicado en San José de Gracia. Mencionarles que el área de sesión para destinos de 4,982.83, la superficie que corresponde en porcentaje son 3,371.31. El excedente van a corresponder a un resto que se va a fraccionar de manera posterior. Pero ahorita están haciendo la entrega total. Ya en su momento, cuando entreguen la otra etapa, pues nosotros también reconoceremos que parte de su donación está ahí, porque lo están haciendo por esas etapas. Todo lo demás está en orden para que él esté en condiciones de solicitar, repito, escriturar a favor del municipio, 6,901.39 metros cuadrados como vialidades y 4,982.83 como áreas de sesión para equipamiento. No sé si hay alguna duda. Entonces, si están a favor de autorizar la escrituración de estas áreas de sesión y áreas de vialidades. Víctor, tiene una duda. Víctor, te escuchamos, perdón. Es que yo no los veo. Aquí estoy, Luis Arturo. ¿Es Gus? ¿Quién tiene duda? Es Víctor. 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 Ok. Gracias. Víctor. Como área de donaciones, está ubicada en un solo punto. No son facciones. De hecho, de acuerdo al plano, tiene dos áreas de donación. La, tiene dos áreas de donación el plano, pero ahorita están pidiendo asegurar una de las áreas y hay un excedente. Son dos áreas de donación. Este es el plano, si lo alcanzan a visualizar, de esas etapas. Lo que está marcando es lo que ahorita están solicitando. Y ahí tiene dos áreas de donación. Ya posteriormente, lo que resta, pues son las etapas futuras que proyectan. Ahorita lo que están es, eso que está remarcado con marcatextos. Se fijan aquí, etapa uno y etapa dos. Víctor, perdón, Luis Arturo. Lo que yo no entendí fue, estos 4,982.83 metros son parte de las dos etapas. O sea, no es exclusivo de esta etapa. Sí. De hecho, de lo que están ahorita solicitando escriturar, de acuerdo a lo que van a urbanizar, su porcentaje que deben de entregar es de 3,371.31. Pero están entregando 4,982. Porque en el proyecto definitivo, esa área de donación es la suma. Entonces, ellos lo que piden es ya escriturarlo, pero quedando la anotación que esos 1,300, pues serán parte de estos lotes que están aquí. Excelente. Lo aclaro porque a veces ya ves que en otro momento puede ser que pidan otra etapa, pero no aparece el área de donación. Entonces, ahí especificamos que el área de donación ya fue entregada en esta etapa, ¿verdad? Es correcto y corresponde aquí, cuando urbanicen esta parte, los metros de donación se van a completar con los 1,300 que ya tienen aquí, más lo que corresponde en otros espacios. Ok, excelente. Sí, gracias. Si queda en esa etapa que van a entregar ahorita, pues no vamos a separar esos mil y tantos metros, porque entonces haríamos un desbarajuste, ¿no? Pues ya queda en esa superficie, en esa etapa, y cuando presente la siguiente etapa, esos metros obviamente corresponden a la siguiente etapa. Está muy bien, muchas gracias, Luis Arturo. Gracias, Gus. Conchita. Luis Arturo, tendría que quedar como área de sesión anticipada, ¿no? Para que quede ya claro de que área de sesión... Para que ya quede claro para la próxima etapa. No es donación anticipada porque ya está el fraccionamiento en desarrollo. Es reconocer que esos metros formarán parte de todo el proyecto. Donación anticipada es cuando la persona todavía va a urbanizar y él otorga los metros para futuras urbanizaciones. Aquí ya hay un proyecto, lo único es para no hacer una subdivisión, lo que comenta el arquitecto Gus, no hacer una subdivisión de que en este mismo polígono, tres mil metros y luego mil y tantos que eran para después, nos escrituran todo y nosotros nada más reconocemos que en la escritura tal ya están mil trescientos metros en propiedad del ayuntamiento. Donación anticipada es cuando va a ser un proyecto futuro de donación. Muy bien, gracias. Gracias. Ya se aprendió algo nuevo. Gracias, Conchita. Entonces, si están a favor de autorizar la escrituración con los términos que ahí se mencionan. Conchita. Ok, gracias. El punto número cinco es la petición del ciudadano Olegario Gómez Gutiérrez donde él solicita hacer la entrega de obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado El Monte, ubicado por camino a Santa Bárbara, al noroeste de la ciudad de Tepatitlán. Si ustedes fijan, este tema ya lo hemos tratado, lo hemos visto en Hacienda, lo hemos ido y ya llegó a fin. Era un fraccionamiento que tenía algunos años por ahí con algunos pendientes. Dentro de las comisiones hemos ido recibiendo las peticiones. Ahorita cuenta con las constancias respectivas con el dictamen de la Jefatura de Ordenamiento Territorial para proceder a solicitarnos la recepción de obras de este fraccionamiento. Cuenta con todos los documentos. Repito, en su expediente que les envíen para el orden del día de la sesión de ayuntamiento, pues les anexarán copias. Pero cuenta con todos sus antecedentes, no tiene adeudos, todo está en orden. Luis Arturo, nomás, aquí está el oriente, yo creo que, o sea, Pedregal sí está el oriente, porque hiciste mención al noroeste. Noreste, perdón. Lo ubican, no sé por qué el trazo, yo preguntaba, está hacia el noreste, caminamos Santa Bárbara, yo no sé si lo ubiquen del periférico, no sé, porque aquí viene el dictamen como noreste, pero está ahí por el camino a Santa Bárbara, mano derecha. Sí, yo creo que es correcto, noreste, es correcto, nomás en el orden del día nos pusieron oriente, pero sí lo ubicaste. Ah, perdón. Gracias, Gus. Gracias. Si están a favor de aprobar este punto y recibir las obras de urbanización, por favor de manifestarlo. Gracias. El punto número seis es la solicitud que nos hace el licenciado Luis Arturo Martín Franco. ellos solicitan hacer o que autoricemos la recepción de obras del desarrollo denominado centro logístico en su etapa cuatro y cinco. Si recuerdan, desde que iniciamos con la etapa uno y dos, donde va a estar la unirse y demás, pues es un proceso que se ha ido dando. Comentarles que está en posibilidad de solicitar la entrega-recepción de este fraccionamiento cuenta con las constancias respectivas de Aztepa, de Luz, de Obras Públicas, con no haya deudos. Entonces, en ese sentido, está en orden. Sí quiero comentar algo, nada más para que quede la nota. La escritura, la escritura está bien, pero por cuestiones del trámite ahorita ante el registro, no se las han entregado registradas. Esta escritura se anexa en el momento que oficialmente se protocolice la recepción del fraccionamiento. Ahorita puede seguirse el trámite, subirlo a sesión de ayuntamiento, pero sí quedando que el día que se solicite la recepción físicamente para protocolizar con el notario, entregar las fianzas y demás, mientras no se exhiba la escritura, ese paso no se va a poder hacer, pero ya no está en nuestras manos. Nada más nosotros como ayuntamiento es, si lo vemos a bien autorizar, todo lo demás está a constancias, todo está bien, nada más faltaría esa parte, pero el registro por ahorita como está trabajando, todo va en el proceso bien, pero los tiempos es lo que se cree que la escritura estará dentro de los próximos 15 días. Pero sí quise hacer la observación que una vez que se protocolice la recepción, se pedirá exhibir la escritura para cuestiones de fianza, ante el notario. Pero todo está de manera correcta. No sé si hay alguna duda en este tema. ¿Al nosotros autorizarlo y darle para adelante, no estamos incurriendo en nada por no tener los documentos claros? A ver, otra vez, ¿qué dijo? Yo escuché nada más, al darle hacia adelante y... Ajá. Al nosotros permitir, o sea, darle hacia adelante y que siga avanzando. ¿No estamos incurriendo en nada mal? ¿Por qué? Porque no tenemos los documentos completos. Lo que pasa es que en esa etapa no se protocoliza ante notario si no se exhibe la escritura. Nosotros lo que estamos haciendo es que en este momento, ¿qué ocurriría? Si nosotros no cerramos este paso, ellos tendrán que pagar otro bimestre después, cuando nosotros hasta aquí ya podemos certificar que lo que compete a los procesos de obra pública, lo que compete a los procesos de ordenamiento territorial, están cumplidos. El siguiente paso tiene que ver con la protocolización y tiene que ver con la escritura. Si recuerdan, también hicimos una aclaración, porque a veces muchos fraccionadores o personas de la Común, ya dijimos que una vez que se haga efectivo a través del otro trámite, empiece a correr los tiempos. Porque también ahorita, por cuestiones de pandemia, no dependen algunos tiempos ni de nosotros ni de ellos. Nosotros ahorita sí estamos en circunstancias, si lo vemos a bien de autorizarlo, y ya el trámite de escritura, ellos, una vez que pidan que asistan, los que están emitiendo constancias, Secretaría General, que asista el notario, deberán de exhibir la escritura, para hacer fianzas y al protocolo como tal, que es donde se hace efectivamente la recepción. La recepción es una vez que se realiza ese protocolo. Nosotros es nuestro trámite donde validamos que los documentos en relación a tramitología están cubiertos. Muy bien. Gracias. Gracias, Conchita. Se incorpora con nosotros Mari Franco, de la Delegación de Pegueros. Tiene un punto más adelante. Entonces, le daremos el uso de la voz. Bienvenida, Mari. Ok, el siguiente punto es el oficio que nos envía el ingeniero Francisco Vázquez Zárate. Perdón, perdón, perdón. No lo votamos. Muchas gracias. Si están a favor de que autoricemos la recepción de las obras de Centro Logístico, en sus etapas 4 y 5, por favor de manifestarlo. Gracias. Perdón. El siguiente es el oficio que nos envía el ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y el licenciado Aristeo Martín Barba, jefe del ramo 2033, donde solicitan la aprobación y la creación de los proyectos para realizar obras y su respectiva reprogramación y transferencia. Voy a explicar cada una de ellas. Si recuerdan, antes que nada se hizo una reunión con delegados y ellos empezaron a externar algunas de las obras. De este caso, la primera, por ejemplo, que es la solicitud que hace el comisario del Ojo de Agua, donde el de las obras que enunciaban, pues la prioritaria que mencionaba era el arreglo alrededor de la plaza, con una cinta asfáltica, pero ahorita sí quisiera cederle la voz al licenciado Aristeo, yo lo voy a decir de manera muy general. En el monto está contemplado no solamente poner una carpeta asfáltica. Alrededor de la plaza, por ambos lados, tanto por la banqueta como por la parte de la plaza, lleva un empedrado zampeado, por la cuestión de resguardar y darle vida al asfalto, porque ahí sabemos que el agua, como está al desnivel, pues hay que sacarle el agua, y si no le sacamos el agua al asfalto, es un problema. Igual, en las carpetas ustedes verán cómo va a quedar el planito de la obra, para que se sepa. Entonces, les cedo la voz al licenciado Aristeo en relación a esta obra. Buenas tardes a todos. Para explicarles, explicarles tantito del proyecto de la agencia del Ojo de Agua. Bueno, casi a todas las delegaciones les ha tocado, del proyecto de los recursos del Ramo 33, les ha tocado parte de los recursos. Sola y única y exclusivamente la delegación de Ojo de Agua de Latillas, por muchas razones que Ramón, el delegado, más bien el agente, no ha podido conseguir los predios, o conseguir los derechos, o conseguir las sesiones de los terrenos donde él ha querido hacer obras, no le hemos otorgado ningún cinco de recursos del Ramo. Él, ya viendo el avance del ejercicio, dice, bueno, pues me conformo con que me hagan una. Y él, su intención y su idea y toda su ilusión es que le remodelemos la plaza. El proyecto es integral, es remodelarle toda la cinta asfáltica de alrededor de la placita, con una cenefa doble por los lados, por los costados de cada una de las cuatro banquetas. Es la cenefa, bueno, obviamente, zafando la banqueta. Es la banqueta, la cenefa de 70 centímetros y el asfalto nuevo de toda la plaza. Esta obra, les digo, pues es un poquito alta, pero le va a dar vida a la agencia, que ni un cinco le hemos otorgado como, que no ha tenido ningún parte del fondo del Ramo 33. El proyecto está bien estudiado por el ingeniero Francisco, él lo revisó, él revisó los valores, revisó todos los precios unitarios y es quien me avala para poder ser los proponentes. Adelante, Conchita. Oye, si mal no recuerdo, esa plaza, al momento de hacer, quieren respetar ya el cemento que tiene, no la calle, quieren respetar el asfalto que ya tiene y harían un cemento zampeado. No, Conchita. Es, es, haz de cuenta que el asfalto ya está, el asfalto ya está en muy malas condiciones, hay que renivelar, hay que renivelar y hay que volverlo a poner nuevo todo. Perdón, había entendido que iba a estar arriba de eso y si mal no recuerdo, esa placita tiene una, una parte donde ya está casi al parejo la plaza que la calle, o sea, y a la hora que llueve, se sube el agua a la calle. Esa era, por mi duda, que entendí que querían respetarlo y dije, no va a funcionar porque ahí hay una parte muy baja ya de la placita que la gente, el agua automáticamente se sube. Se le sube. Sí, por eso era mi duda. el proyecto es integral, es, es, es remover tierra, es nivelar, es poner cenefa que le daría la vida, porque si lo haces con un, en un aspecto bombeado el asfalto, toda el agua la vamos a echar hacia los costados de las banquetas, pero esa cenefa de 70 centímetros por cada una de las banquetas va, va a, a hacer que el agua se conduzca por concreto, que en esta, en este proyecto es, zampeado, pues, piedra con, con cemento, de 70 centímetros de largo por 20 centímetros de, 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 de profundo. Sí, a ver, otra duda, ya no es, ese tema es ahí mismo, no habíamos autorizado que por parte del ramo se les hiciera en un socavón de agua que se les hace, que hace unas semanas se ahogó un muchacho con, bueno, se ahogó la esposa embarazada y quisieron pasar a su casa en la moto. Si sabes de dónde te hablo, si sabes en qué parte, saliendo de la placita hacia abajo, No. hacia abajo, hacia donde está el kinder, ahí, y según yo, ya habían subido a ellos ese tema, que ahí, se hacía un, se hace como un remolino de agua, porque baja de, de lo que es el pueblito, de lo que es la ranchería, hacia, hacia la escuelita, y ahí se hace como un remolino, porque cruza por dos lugares, ¿qué hacen? Y acaba de, digo, han pasado ya más accidentes, se ha ahogado otro muchacho, pero se ahogó, la semana pasada, si no mal recuerdo, diez días, una señora embarazada que iba en moto con su esposo, hicieron pasar, y bueno, este, tristemente se ahogó ella, pero según yo, ese, ese tema, ya lo teníamos en Ramos 33, y se me hace prioridad, que embellecer, pero, digo. No, bueno, qué bueno que dices la palabra de embellecer, Cochita, si te, si te das cuenta, nosotros no nos hemos, no nos hemos ido por embellecer, si acaso, sería la primera de las obras que en mi gestión hemos hecho, que sería de embellecer, ninguna de las otras obras, casi todas han sido soluciones a problemas que ya tienen mucho tiempo, hablando de, de las bocas de tormenta, hablando de los, todas las otras obras son de beneficio, ninguna para embellecer, son necesidades muy concretas y específicas de soluciones a broncas, problemas que tienen muchos años, esta es la primera en su, ahora sí, que sería en el tema de embellecer en algún lugar, pero esta de lo que comentas antes del remolino y eso, lo desconozco, esta es una petición urgente del agente de Ramón y bueno, la señora nos pidió que la atendiéramos, esta, todas son valoradas, autorizadas por el director Francisco y por la señora presidenta. Sí, no estaba hablando de otras obras, Aristeo, aclaro, estaba hablando específicamente de esta obra, que si ya estaba en el gramo 23, la solicitud de ese, de ese problema, no estoy hablando de otras obras que has hecho, estoy hablando de esta, que creo que es más importante, esta obra que embellecer la plaza, ¿sí? No estaba hablando de ninguna otra obra, estoy hablando de esta y en este momento. Ok, sí, Conchita, no tengo la, no tengo el conocimiento de la que comentas anteriormente, no lo conozco, no sabía del tema, Ramón nunca me ha comentado de esa, de esa necesidad, no sé, no, no, de veras realmente no lo conozco. A mí me gustaría que comentaras con él, porque no es el primero y además ya se había llevado a un niño que se ahogó, o sea, esa situación en este, en este temporal de lluvias ha tenido problemas, pero todos los años ha habido problemas en el ojo de agua con esta situación y a mí me gustaría antes de someter a votación un tema de embellecimiento, vieras con el delegado que es el que se ha hecho. Gracias. Soy yo la que ya no escuché nada. Ya volvemos. Ah. Bueno, terminamos el comentario de Aristeo, le pasamos la voz a Chacho, que levantó la mano. comentarles, yo también, Conchita, sinceramente yo desconozco de esa solicitud, con gusto, nos damos a la tarea para recabarla, ahorita escuchamos a Chacho en su aportación y luego lo ponemos a votación la obra y con gusto, más o menos ubico del templo hacia abajo y sí vamos y lo levantamos, porque curiosamente después de este asfalto, de esta obra que nos piden, la otra que nos está pidiendo es un drenaje donde se va a subir a Estepa, los colindantes y demás, de un drenaje que está saliendo a flor de suelo, se le llama, hacia un ganado. No nos habían comunicado de ese puente o algo que se tuviera que hacer, pero lo tomamos en cuenta. Regidor Rigoberto, levantó su mano. Sí, muchas gracias y buenas tardes a todos. Y, bueno, también, abonando un poco a lo que comenta Aristeo, lo que comenta Conchita, primero que nada, está bien, está bien que se ha avalado obviamente estas obras del ramo como siempre por el director de obra pública y desarrollo urbano y por la presidenta municipal, pero de eso a que sean ya aprobadas por ellos o por ella, pues no, entonces, ¿para qué estamos aquí, no? Porque primero pasa por comisión y luego pasa por sesión de ayuntamiento. Ahora sí que nos guste o no. Y sobre el tema de que urge la obra, pues ninguna obra de embellecimiento es una obra urgente. Urgentes son las obras donde vas a construir líneas de agua potable, líneas de drenaje, líneas de alumbrado público, esas sí son urgentes. Obras donde, como dice Conchita, en ese espacio donde ponen en riesgo la integridad física de las personas, esas sí son urgentes. No embellecer ninguna plaza, ningún centro, ninguna, nada, esas no son urgentes. Son necesarias, sí, en todos lados se necesitan. Ya hemos platicado aquí en comisión sobre las obras del Ramo 33, que son obras que deben de, pues deben de, de ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, pero sobre todo lo más básico, que es agua potable, drenaje, alcantarillado, luz eléctrica, y después la calle. Entonces, oye, no estoy en contra de que se mejore la imagen del Ojo de Agua de Latillas, pero sería bueno o mejor ver si no hay otras obras más importantes, más necesarias para esa comunidad antes de entrarle a arreglar las calles de alrededor de la plaza. Yo sí considero que veamos esa situación. Bueno, permíteme, el asunto es exactamente el orden en el que tú lo estás comentando, Chacho. Yo manifiesto la solicitud, yo manifiesto el apoyo en un proyecto que yo todavía no tengo autorizado. A mí la comunidad del Ojo de Agua de Latillas, ellos son los que lo solicitaron, yo solamente el director me hace el proyecto, me lo avala, y es una manifestación de ellos. Yo no puedo ir a decirles vengo a hacerles el río si no me lo piden. Yo sé que hay obras muy necesitadas o que son muy necesarias, pero si no lo solicitan, Chacho, pues no lo puedo yo manifestar en un proyecto. Entiendo perfectamente. que la solicite de avisteo, hay que ver lo que se previsó en Ecopla de Mún respecto a las obras de Ojo de Agua de Latillas. Es el que comenta el regidor Luis Arturo, ellos solicitaban un apoyo de un colector que se va a hacer y no lo vamos a ejecutar con dinero del ramo, lo vamos a hacer en apoyo con agua potable, la comunidad y obras públicas sin hacer uso de los recursos del ramo para que no los estemos por obras que son muy importantes en el sentido de la comunidad porque están expuestos las aguas negras en cielo abierto a una zona de ganado que el dueño del ganado pues está molesto, pero entonces tomamos la decisión, es así, el director de agua potable, el director de obras públicas con algunos de los regidores que acudieron en ese momento de no ejecutarlo con recursos del ramo para no desgastar los recursos propios. Esto, la solicitud que comenta la licenciada Conchita, no lo conozco sino yo le daría mayor importancia a donde está en juego la vida de las personas que un embellecimiento propio, pero esto es una necesidad de ellos, es una solicitud de ellos, yo solamente la manifiesto y no está aprobada, obviamente, para eso se expone aquí y ustedes la votan y yo si queda pendiente o no se autoriza, pues digo, no está en dicho, pues estamos en una, para que la prueben, la conozcan y ustedes digan si sí o si no. Sí, nunca, gracias. Sí, Víctor. Bueno, para terminar mi comentario, perdón, para cerrar mi comentario, si vamos a embellecer y lo que sea que vayamos a embellecer, que sí a través de otro recurso, pero no a través del recurso ramo 33, que tanta falta, nos va a hacer y lo sabes muy bien ahí, Teo, el siguiente año, porque va a haber recortes sobre todo en ese recurso, aprovechémoslo para cosas que son más importantes. Voy a tomarlo, voy a tomar, Chacho, voy a tomar, voy a tener una reunión con Ramón, se lo voy a replantear, le voy a decir los comentarios que de esta reunión se están dando y lo veremos y ya ustedes me dirán, lo dejamos pendiente, bueno, casi lo entiendo que sí, pero les digo, es una inquietud y es una solicitud de ellos, no directamente mía para ellos. Sí, Conchita. Aristeo, pero bueno, estoy consciente que puede ser muy necesario ver tu parque hermoso o tu plaza hermosa, puede ser muy necesario, pero nosotros también tenemos que discernir que esto del ramo 33 es específicamente para obras muy necesarias y que tenemos una fila de obras necesarias que no vamos a acabarlas. Entonces, no sé por qué la decisión de decir, digo, a mí me encantaría que es en belleza, pero con otro ramo, con otro proyecto, con otro dinero, no con el dinero de que tanto va a ser falta para tantas cosas y necesidades del pueblo. ¿Por qué? Porque no es lógico, pues, o sea, no es lógica, me encantaría y te puedo apostar y quiero mucho al ojo de agua. Me encantaría que estuviera hermoso, pero vamos buscando un proyecto que esté hermoso al ojo de agua. Muy bien, muy bien, está bien. Señor Víctor. Víctor. Ya está, buenas tardes de nuevo. Ahorita me di a la tarea de hablar con la gente municipal Ramón, mientras estaban ustedes ahí en la plática y me dice que sí solicitaron el drenaje que comentan, que también es prioritario. En el otro comentario de la regidora Conchita, me di a la tarea de revisarlo aquí en el sistema y el punto donde se ahogó desafortunadamente la persona está a 4 kilómetros 200 al noreste de la comunidad de Ojo de Agua que es un arroyo. Ciertamente es un pedraplén que se tiene ahí, yo conozco el punto, si no es que me equivoco, y tiene unos tubos nada más para desagüe. Entonces, sí sería a lo mejor de mi parte si no en este momento más adelante hacer el proyecto para hacer un puente ahí sería muy necesario por los incidentes que ha habido y pues igual el de la plaza pues estaría muy bien también. No sé si los recursos como lo comenta también el regidor Chacho para el año que viene, pues a ver cómo vienen porque pues hay muchas prioridades y no sé que dicen pues qué decidimos, qué hacemos con los recursos, ¿no? A mí se me haría muy bien que se hiciera el de la plaza y que se hiciera el puente, que se hicieran empedrados y demás, que ojalá tuviéramos los recursos para hacer todo pero no sé ahí la consideración. Él comenta así textual el comisario Ramón dice, no, pues eso es allá como allá para el río de los Alces, el arroyo. Entonces, normalmente ahorita no se puede construir porque tiene una fuente natural dura tiempo ahí con los veneros entonces no se puede construir el puente actual en estos momentos. No sé si hubiera el recurso y en su momento dar este que se inicie ese proyecto, no sé, que más puedan tener de necesidades ahí en el Ojo de Agua. Igual en todas las delegaciones, pues donde quiera hace falta. ¿Víctor, Ramón, Ramón te hizo el comentario del drenaje de lo que estábamos hablando, que él te hizo el comentario de esa obra prioritaria. Sí, sí, nosotros ya acudimos ahí y yo solamente les manifiesto, les presento y les represento las intenciones de ellos. Yo no... Así es. Yo el puente ni siquiera lo había oído un comentario de él. Sí, no, yo tampoco, nada más por la situación que comentaba Conchita ahorita, por eso hice referencia, pues si en su momento se inicia un proyecto ahí, pues sería también interesante para el transcurso porque ese camino es principal desde San José hasta el crucero de la carretera Tototlán, por ahí pasamos, obviamente, porque ahí sí conozco y pues me gustaría que se hiciera todo. Ojalá hubiera los recursos, pero adelante, no sé qué opinión de los demás. Conchita, permíteme, déjame, le doy la palabra a Gus que él también quiere opinar y ahorita me regreso contigo. Muy bien. Dígame, Gus. Muchas gracias, Aristeo. Saludos a todos, buenas tardes. No, yo nada más quiero comentar que como todos sabemos las obras del ramo son enfocadas a zonas de atención prioritaria, entonces, pues eso es una justificante para que este proyecto pues quede como pendiente. en otro momento, con otro recurso y pues sería bueno que se le extendiera esta información directa a la gente para que no sientan que no nos quieren ayudar a la agencia de los reales. Y yo creo que lo importante es si no les vamos a hacer esto y ya va a haber una línea que se va a hacer por Aztepa, podemos buscar otra obra que les beneficie a ellos porque lo lógico y lo honesto y lo sensato en un ayuntamiento es que repartamos entre todos los recursos. Entonces, pues simplemente proponerle, ¿no? Esto no se puede hacer, no responde a una zona de atención prioritaria, no cabe en un proyecto dentro del ramo, lo haremos en otro momento, pero agregamos otra obra. Y así nos atendemos pues la parte que le corresponde al Ojo de Agua de parte del ramo. Yo creo que pues nada más hacer un diálogo, ¿no? Con el agente. Gracias. Gracias, Gus. Yo estoy en el mismo sentido que ustedes, pero si ustedes se trasladan a la zona del Ojo de Agua que es un pueblito, una comunidad chiquita, ellos... ellos sus necesidades. Los recursos del ramo 33 permiten claramente aplicarlo así, pero yo entiendo pues la inquietud de todos también de que lo debemos de aplicar en zonas donde sí de veras hay rezago. Ustedes tienen la decisión, yo solamente les presento el proyecto, no soy... O sea, no vengo... O sea, se los vengo a presentar y ustedes me lo determinan, se lo dejamos pendiente, platicamos con el agente y que nos lo cambie o que nos pida otra cosa que sea... que vaya más afín a los recursos del ramo 33 para que... para que también se sienta que lo tomamos en cuenta porque él también dice, bueno, pues a todos ya les dieron y a mí no me han volteado a ver. la otra obra, la del drenaje del de a cielo abierto, se tomó la decisión entre el director de agua potable, el director de obras públicas y algunos regidores que entre ellos fue Víctor y también el licenciado Luis Arturo, tomamos la decisión, yo entre ellos estaba, de que no gastáramos los recursos del ramo 33 porque no es una obra que impacte en lo económico mucho ni para obras públicas ni para agua potable. Entonces, se tomó la decisión y se va a ejecutar con la aportación también de los beneficiarios, por eso se tomó la decisión de hacerla sin recursos del fondo. Conchita, a tus órdenes. Sí, gracias. Mira, era algo que había platicado con Luis Arturo también, el que es importante que el recurso no se vaya siempre a la misma delegación, que se repartan las delegaciones de manera justa y que se busquen las prioridades más importantes que luego no las sentimos como importantes porque no se ven, pero dejan para un futuro remediar muchas cosas, que creo que es el momento que podemos invertir una buena cantidad, lo que se vaya a invertir en ojo de agua, pero que se haga una obra que quede para toda la vida. Sí, que bueno, la plaza quedaría hermosa, pero creo que ahorita el sentimiento de todos es la preocupación por un futuro. Y bueno, ojalá y se pudiera hacer, pero de otra forma, con otros recursos. Muy bien, a sus órdenes, a sus órdenes, dígame. Buenas tardes a todos. Ojalá y no se corte porque vengo en carretera. Bueno, yo voy a dar mi opinión porque me da tristeza que no se apruebe el embellecimiento de la plaza. ¿Por qué me da tristeza? Porque muy rara vez, ya lo recalcaron, muy rara vez se emplea el ramo 20 de la plaza para embellecer algún lugar. Y esta vez se iba a hacer como una excepción. También es para ello, es muy importante. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha, Carlita. Sí, sí, la escuchamos. Bueno, para ellos es muy importante, creo yo, tener ese espacio bello porque esa comunidad es a donde salen, es un recreo, es un descanso. Yo creo que sí es muy necesario, claro, que también concuerdo en que si hay una obra en donde pueda evitarse el riesgo de vidas, pues por supuesto que también es importante, pero digo que es más fácil que se apruebe la otra obra por lo urgente que es para prevenir accidentes, es más probable que se apruebe que esta que era el embellecimiento de la plaza. Es más difícil que se apruebe esta obra y si en esta ocasión se aprobara, pues en automático yo estoy segura que la otra lo antes posible se aprobaría. Ese es mi punto de vista, poniéndome en los zapatos de la comunidad que vive ahí. Gracias. Gracias a usted, gracias a usted, señora. Víctor. Otra vez, bueno, analizando el comentario, pues, si es importante, como dice, en el centro de ahí de Ojo de Agua, mi pregunta sería ¿se podría por algún medio hacer el puente también y que se hicieran las dos obras en su momento con cooperación posiblemente en la cuestión del puente acá donde se pasa el agua por encima del camino para utilizar esta de mi parte y que se pueda hacer otra o con la organización. sí, entiendo perfectamente. Miren, el punto de lo del arroyo del peligro que es latente porque las avenidas las venidas de agua pues no te anuncian. Tú no ves que está lloviendo en tu comunidad y de repente quieres pasar un río y te lleva porque está lloviendo en otro lugar y el río va abajo. Bueno, es una les comento los recursos del ramo 33 todavía me van a quedar algo de recursos. Esta obra en particular la del embellecimiento les digo les comento ustedes son los que la van a autorizar ustedes son los que tienen en la última palabra después en la sesión plena pero en este momento pues en la comisión ustedes pueden ya irlo determinando. La tendencia es de que se posponga pero lo que dice la señora Carmelita tiene toda la razón al ojo de agua si la comunidad solicita es porque ellos ahí es un punto de reunión y lo bonito que pueden ver pues es en la placita que tienen no tienen un lugar más a donde ir no tienen unidades deportivas no tienen canchas no tienen lugares donde se pueda juntar la gente a convivir. yo creo que ustedes definanlo decidanlo pero la solicitud no es de mí para ellos ellos como comunidad lo solicitaron Ramón me lo externó y se hizo el proyecto y aquí está es todo lo que ya ustedes definen. Chacho Sí, gracias bueno yo dije que ya no iba a hablar de esto pero es que como que no nos estamos entendiendo primero por supuesto que estamos a favor de que se embellezca no solamente alrededor de la plaza en las calles de la comunidad de Ojo de Agua de Latillas sino de cualquier lugar pero el recurso económico tendrá que salir de otra de otra partida no del ramo 33 hay que buscarle por supuesto que hay lana para tantas cosas que no son tan importantes ni modo que no busquemos un millón y feria para eso ¿no? Yo sí comentarles a todos si se meten a la página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos dice que el tema de las aportaciones federales para entidades federativas y municipios o ramo 33 es el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno en los rubros de educación salud e infraestructura básica y entiendo infraestructura básica como agua potable drenaje y alumbrado público no el tema de las calles que a lo mejor como dice Gisteo a lo mejor sí puedes aplicar recursos ahí pero busquémoslo de otro lado no del ramo 33 que el recurso que tengamos del ramo 33 en lo básico como dice Víctor hagamos las dos obras si es posible busquemos de dónde agarrar el millón de pesos para embellecer ojo de agua de latillas pero no del recurso del ramo 33 muy bien bueno agradezco yo para cerrar el comentario y pasar a votación de esta primera obra de los expedientes que nos muestran en cuestión de contexto ciertamente y voy a tratar de ser lo más concreto posible si nos situamos en ojo de agua para nosotros aquí porque lo hemos autorizado un asfalto queremos un concreto el que tiene terracería busca empedrado y el que tiene empedrado busca asfalto la petición me sumo en el sentido de que ellos la pidieron hubo una reunión de delegados porque también yo también con los delegados voy a hablar porque el compromiso fue que en el mes de noviembre nos íbamos a juntar otra vez previendo que el recurso del ramo del próximo año sea ejecutado lo más pronto posible con los proyectos y me quedé con la tarea cuando el regidor mencionó al regidor Rigoberto sobre la caducidad de un año a otro en cuanto entra o no al Copla de Mún para que en noviembre ya tengamos una lista de las peticiones que vienen atrás como es el puente y demás para hacerlo yo ahorita en concreto esta petición fue Artemio fue el director de obras públicas fue Aristeo nos acompañó este Ramón anduvimos recorriendo primero lo del colector de agua eso que pidieron se vio que entre beneficiarios que entre Aztepa y ellos dicen nosotros vemos como una necesidad ciertamente podemos agregar en la palabra embellecer pero quienes hemos vivido viven o viviremos en espacios así también una necesidad imperante es ver ese espacio de lo mejor accesible yo lo pongo hasta ahí porque fue la información que Ramón nos presenta nos dice buscamos esto buscamos lo otro ahorita lo someto a votación voy hago la votación una es quien esté a favor de que continuemos el proceso y subirlo a sesión obviamente vamos a platicar también con Ramón pero subirlo a sesión y la otra es pues quitar el punto ahorita lo someto a votación y por lo que nosotros aquí decidamos Conchita Luis Arturo y tomaste en cuenta la petición de Víctor Víctor sugería que se hicieran las dos obras tomaste en cuenta esa otra petición que si se haga en cuenta y que se pueda hacer la otra obra o no la tomaste en cuenta Sí, a lo que voy es voy a volver a retomar en este paquete aquí van y decidimos sobre la obra si sí o si no hay un compromiso hay un compromiso de centrarnos con todos los delegados aquí está Mari presente donde se dijo para el ejercicio 2021 si hay ahorita pues excelente o sea que alcance y lo que se alcance o sea el dinero debe de debemos de comprometerlo y ejecutarlo antes del 31 de diciembre para no andar con lo que hemos vivido que brincamos ejercicio fiscal y luego andamos con unas situaciones si ahí la otra prioridad es ese otro puente y está el recurso pues claro que hay que hacerlo o sea pero el otro compromiso que a ustedes se les invitó abiertamente la fecha no la tenemos donde otra vez los delegados a ver qué solicitudes hay hechas de años pasados para que las vuelvan a ser vigentes el regidor nos lo mencionó en su momento para tenerlas vigentes y poderlas priorizar hay algunas cosas que por cuestiones de terreno no se pueden hacer porque no tenemos la propiedad pero ojalá y fueran las dos y ese puente se puede hacer también adelante o sea la verdad que ojalá y nos alcanzara más para más obras y más espacios recordemos ejemplo aquí en la cabecera municipal tenemos pendientes cuatro colectores recuerdan que hemos venido autorizando colectores de agua si alguien ayer transitó por calle Colosio por algunas avenidas recuerden ya se hizo uno tratando de quitarle agua en ciertos espacios los de Santa Bárbara cada colector trae un valor de un millón y medio de pesos la idea era en los tres años hacer seis ese era como de cuando se inició que nos platicaba el ingeniero Francisco ahorita regresando es si nos alcanza para las dos con los recursos que hay pues se hacen las dos obras una ya de alguna manera se va a hacer a través de Aztepa a través de obras públicas directamente en su momento nos presentarán el proyecto y los beneficiarios si se puede porque yo desconozco realmente el proyecto de ese paso de ese puentecito que sea pero darnos a la tarea de obtener la información y clarificarlo ahorita lo que haría es repito someterlo a votación es una es si si se continúa con el proceso y la otra obviamente entonces sigue con la nota oye Carmelita con la nota de que vamos a revisar lo del puente Carmelita si muchas gracias regidor Luis Arturo mire este bueno perdón por insistir pero yo le quiero decir a Chacho que tenemos que ser más realistas él tiene razón en defender el recurso del ramo 33 tiene toda la razón pero yo le digo que sea realista al pensar que hay que sacar el recurso de otra partida para para arreglar esas calles pues eso está fuera de la realidad porque si no se ha conseguido se ha perdón me sacó me escuchan me escucha ya se escucha Carmelita ay perdón les decía si si no si no se ha podido sacar esa partida ese recurso para arreglar algunas calles del centro de la ciudad de la cabecera municipal pues disculpen de que que dude que van a sacar un recurso para arreglar las calles de una ni siquiera es este delegación es comisaría entonces pues yo así me da tristeza pues que no se no se lleve a cabo esta obra porque yo veo casi imposible que se realice de otra manera esa es mi forma de pensar ok muchísimas gracias entonces ahorita lo lo someto a votación la primera es quien estén a favor de continuar en el proceso para que esta obra se suba al pleno y sea discutida en el pleno en la próxima semana manifestarlo quien esté a favor quien esté en contra abstenciones y conchita su voto es mi voto es que si se hagan las obras las dos ahorita voy a voy a poner lo otro en la bote en la obra es de esta obra es a favor en contra o abstención y ahorita voy a mencionar lo diferente si pero si se hacen las dos órale pero si no es incongruente lo que hacemos es que si se hacen las dos yo estoy de acuerdo el problema es que estamos siendo incongruentes que embellezcamos pero no salvemos vidas entonces si son las dos estoy de acuerdo si no son las dos no quiero nada más para registrar el voto es abstención así como está pues puesto es abstención o es en contra a favor de las dos solamente pero en cuestión a la redacción del dictamen porque yo no puedo redactar dos obras voy a hacer una anotación ahorita pues me voy a abstener a ver si acaso logramos el otro es que no es justo ok ahora en relación en relación al otro el compromiso es que se va a revisar con el con el agente de la de la comisaría ya con Ramón pues de la agencia perdón de la agencia municipal para ver qué es lo que se está pidiendo y hacer la propuesta a la brevedad posible la siguiente obra bueno las siguientes dos de hecho aquí nos acompaña Mari ella nos acompaña para otro tema más adelante pero aprovechamos dentro de las peticiones que hacen los delegados nos hicieron peticiones de dos pedrados en en Pegueros uno es calle y banqueta en la calle Lorenzo Martín por un monto de 185 mil 881 y la otra en la calle Los Bravo también la delegación de Pegueros aquí pues si me permiten si autorizamos para que Mari nos explique tomando que aquí está y coinciden pues estas dos obras de las necesidades que se manifestaron entonces si están a favor para que Mari nos exponga Sí pero una Mari no sé ¿Me escuchan? Primero una sonrisa Mari si no, no Hola Buenas tardes ¿Cómo están? Bienvenida Primera vez estoy así como que muy nerviosa pero bueno miren lo que pasa que esa esa petición para esa calle ese empedrado si vimos la necesidad porque está en las inmediaciones del río está muy cerquitas de lo que es el río mucha gente de ese lado del pueblo especialmente no cuentan con automóviles entonces cada vez que pasan son lagunas lagunas entonces tienes como Mari ponnos una manqueta ponnos en el empedrado entonces ahora se prestó esta oportunidad Mari ¿Qué parte de Pegueros ¿dónde está? ¿del lado del Kinder del lado de la carretera al lado derecho? Está cuando vienes de Pegueros de Tepatitlán cuando entras como para para la prepa ya ves donde está el dichoso puente que salió muy mal hecho por ahí se entra está en la parte cuadrante sur de la delegación y está de la derecha del lado derecho como si fueras a la chicharroneta de Tepatitlán de Tepatitlán de Tepatitlán sí está del lado derecho del pueblo o sea está de este lado de la carretera ¿es por donde está la este corrajera de Andrés? ándale ahí como a dos cuadras de la corrajera de Don Andrés Pérez sí ya lo vi que no es que por nombres de las calles no me lo sé pero más o menos ubiqué ya está exactamente abajo del puente nuevo que hicieron es por esa callecita o sea está pegadito el río pero sí está muy sea o sea sí se hace una laguna inmensa este y habían dicho que hacerles como un tipo andador a eso me refería yo había escuchado que la gente quería un andador para poderse ir hacia el centro de pegueros o sea que necesitaban un andadorcito para poderse trasladar pero esto ese empedrado no acabaría remediándoles el problema de todas maneras o sí pues no sí se ayudaría porque la verdad sí está muy fea esa calle yo pienso que el empedrado y el andador sería como una buena solución mira yo mira y lo he comentado con Luis Arturo es que cuando hagamos algo del ramo 33 no sea para ver si remediamos sino que realmente aunque sea más cara la obra pero que realmente solucionemos problemas no que después esto no funcionó tengamos que volver a hacer otra cosa ¿sí me explico? o sea por eso son preguntas más o menos ubico ahí pero no bien bien estoy queriéndome ubicar y hacerte las preguntas para que tú nos digas o sea a ver esto es una decisión importante si lo hacemos con esto tenemos o hacemos o hacemos algo que sí o sea hay que invertir las cosas bien para que las eso queden esas obras queden para un futuro no para remediarlo momentáneamente y con eso van a medio poder pasar y moverse por como está más o menos la geografía que ahí se va a seguir inundando esa era mi duda no yo pienso no lo pienso más bien estoy segura de que poniéndole empedrado como ser el mandador es una buena es una solución no un remedio o sea se va a solucionar el problema nada más comentarle ahorita le doy la voz a Gustavo y a Carmelita que levantaron la mano quizás cuando vean el proyecto en la redacción de la petición no es solo el empedrado lleva una banqueta lleva un machuelo está dentro del proyecto lo que menciona la regidora Conchita aquí en el desglose el arroyo de la vialidad es empedrado pero tiene su banqueta su espesor de 8 centímetros o sea aquí vienen los conceptos por eso el monto si no el monto sería menor está ya en el concepto y en el proyecto si nosotros lo observamos así queda tenemos arroyo aquí se los muestro en pantalla tenemos el arroyo y tenemos una banqueta ahí en la redacción se muestra solo como el empedrado pero no es solo el empedrado tiene el empedrado tiene su machuelo tiene su banqueta que es un andador aquí en esta parte exacto igual lo van a tener las copias buscando efectivamente si no tuviera esta parte pues aquí tendríamos problemas está la parte de empedrado la parte de la banqueta 101 metros son 101 metros de banqueta ok igual va a estar anexado lo van a tener ustedes en su carpeta ok perfecto mi duda era eso que si se hubiera Gustavo y luego Carmelita muchas gracias Luis Arturo Mario hola que bueno que estás presente en la comisión hola este no ya me respondiste dos preguntas una era cuánto medía y otra si dice en el orden del día que es la que es pedrado y que es una banqueta entonces yo iba a preguntar acerca de la banqueta entonces es un andador no es una banqueta simple es un andador iba a preguntar programas de banquetización yo iba a preguntar si no se había tomado en cuenta este programa para esta banqueta los metros ya me lo contestaste yo conozco también la zona y me parece muy importante el proyecto entonces prácticamente están contestadas mis preguntas ya con la intervención de Luis Arturo adelante gracias gracias Gus Carmelita ya gracias el puente quedó bien feo creo que Carmelita se desconectó bueno esperemos igual votamos estas obras que aquí Mari nos dio más información si estamos a favor de estas dos obras de empedrado en esa donde está con el arroyo lleva su banqueta y tendremos el proyecto en tiempo y forma favor de manifestarlo gracias gracias así me gustas Mari así sí gracias le mando un punto Mari para ese punto adelante el siguiente que es aquí les quiero mencionar si recuerdan Siva se avisó hace en este año no hemos sacado así obras para escuelas pero sí había un compromiso de empezar a a través de paquetes remodelaciones o algo y no una infraestructura completa si es un paquete se revisó ahorita pues Blanquita no se pudo conectar yo quería que nos acompañara también se revisó se visitaron fueron los de proyecto fue el director de obras públicas fue el maestro Armando fue Blanquita a visitar estas escuelas para checar que lo que se estaba pidiendo pues coincidiera de las siguientes obras en cada una de ellas de hecho hay una petición también otras están gestionando en gobierno del estado para que también el gobierno del estado en otra nos ayude entonces aquí voy a mencionar y luego ya si va habiendo alguna duda pues Aristeo aquí no lo puede aclarar de hecho en la primera también mire aquí está Víctor también que nos puede ayudar la primera que viene enunciada es cuestiones de baños en la primaria niños héroes que es la escuela La Estrella en la delegación de San José de Gracia la escuela niños héroes perdón es que yo traía otra escuela en la colonia La Estrella gracias aquí tengo el proyecto es por un monto de 231 mil pesos es la comunidad La Estrella la primaria niños héroes y Víctor tú tienes conocimiento de esta escuela y qué tal es esto ubicada básicamente al oriente de la población salidas hacia San Ignacio es una colonia con un fraccionamiento pequeño aún ya tiene algunos años que se está desarrollando esa zona entonces efectivamente el proyecto va a ser remodelación nada más o es construcción como tal Les va a explicar es una remodelación les va a explicar Aristeo Yo quería preguntar eso una vez podemos entra mi pregunta en el siguiente tema porque los módulos son totalmente diferentes hay una diferencia de 100 mil pesos y en la siguiente dice rehabilitación del módulo de baños entonces a lo mejor no sé y en la primera dice construcción entonces a lo mejor ahí no entendemos los montos no concuerdan pues con los términos es correcto en la redacción que se hace no contempla porque se buscó es una son mantenimientos generales pero son 20 30 conceptos solamente se pone a lo mejor alguno de los 20 30 conceptos que es porque son impermeabilizaciones son remodelación de baños son cambiar tazas son enjarres son puertas o sea son muchos conceptos en cada escuelita si se acuerdan ustedes habían hecho un comentario en la sesión en donde se apoyaron escuelas en las sesiones anteriores que era mucho dinero para una sola escuela ahora estamos hablando que es un proyecto de nueve escuelitas que todas están en condiciones muy pues ahora sí que olvidadas las escuelitas y para todas es un proyecto de un millón 100 mil un millón 200 mil repartido en nueve escuelas son el director mandó a todos sus proyectistas a todos sus ingenieros a cuantificar techos a cuantificar enjarres a cuantificar puertas remodelaciones son puros mantenimientos y remodelaciones lo que no les cuadra es la redacción pero a la hora que ustedes vean el proyecto y vean todos los conceptos que incluye cada una de las escuelitas se van a dar cuenta de que por eso no les concuerda porque la redacción a lo mejor dice lo mismo pero son muchos conceptos que ampara cada escuelita no 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 lo que te decía Gus es que es más cara la rehabilitación que estás metiendo a una escuelita que la construcción nueva de módulo de baños eso es lo que creo que Gus le había llamado la atención y yo pienso que probablemente quiero saber tu respuesta yo bueno quiero saber tu respuesta el porqué y ahorita te digo el porqué puede ser es que es eso es eso la redacción no es no es en un solo sentido quien elaboró la redacción es Honorio que es mi secretario y él tomó la primer palabra del proyecto a lo mejor pero eso les digo son muchos conceptos incluye los baños incluye los techos incluye hipermeabilizaciones solo él tomó un punto porque si les redacta en cada o sea cada proyecto les redacta todo lo que contempla tendría que hacerles una hoja por proyecto Aristeo está bien es la redacción a lo mejor lo que no se puede está bien y está entendido está muy claro nada más en una palabra así simple sin necesidad de poner todo construir unos baños o rehabilitar unos baños es totalmente diferente en una palabra no ocupan poner todo porque lo demás está en el proyecto que tú les alegres en el catálogo de conceptos está muy claro nomás si a nosotros nos crea mucha confusión eso pues nomás tener ese cuidado si lo voy a tomar en cuenta si lo voy a tomar en cuenta si lo voy a tomar si es remodelación si es construcción si lo voy a tomar en cuenta no pasa nada sale ya Aristeo bueno ya quedó claro el punto como te lo está diciendo Gus que no puede ser que sea casi igual una remodelación que una construcción yo creo saber también por qué por la dimensión de los tamaños no es lo mismo lo que la colonia San Gabriel en la cabecera municipal cantidad de alumnos puede tener que la cantidad de alumnos que podría estar en una escuela donde están rehabilitando también puede ser eso que los baños de la construcción si puede haber una construcción nueva sean nada más dos modulitos de dos bañitos y que es mucho menor el costo que lo que vas a hacer al remodelar otro puede ser ahí por eso sí es importante lo que decía Gus que nos presenten en el pleno los documentos exactos de qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer para que nosotros estemos seguros de lo que estamos decidiendo ¿vale? Sí, porque incluso una remodelación a veces es más costosa que la remodelación eso es algo que no no gracias es un problema de remodelación Sí, te agradezco Gus igual ustedes como arquitectos y demás siempre la palabra nos lleva a lo que se hace ahora sí que en contabilidad le llamamos origen y aplicación de recursos ciertamente ahí hablar del área técnica con el área administrativa el área técnica con Honorio oye aquí si es una rehabilitación adjuntando si es el tamaño el espacio y demás porque construcción entendemos es parto de cero y continúo rehabilitación existe modifico en palabra en orígenes si parto de cero debe de ser más caro que rehabilitar ya las proporciones pues es gracias nos damos a la tarea y si hubiese que cambiar la palabra para que quede así redactado yo hago la observación como tal entonces de esta de esta primera escuela en la comunidad de San José de Gracia Conchita nada más una observación recuerdan que cuando vimos lo de las escuelas quedamos que ya se había ido muchísimo para escuelas pero yo estoy consciente muy consciente de las necesidades que existen en las escuelas porque nos esperamos todo este tiempo para meter entonces los proyectos de las escuelas cuando los niños van a regresar a clases cuando entonces sí vamos a tener problemas porque no han terminado porque hay gente externa de las escuelas haciendo un trabajo cuando pudimos haberlo hecho durante todo el tiempo que no hubo clases nada más eso es o sea porque vamos a arriesgar a los niños a tenerlos con con gente externa cuando la necesidad existía desde antes cuando los proyectos ya los teníamos porque no se metieron más tiempo lo que pasa es que las solicitudes en Coplademont que de escuelas hay cerca de 98 las escuelas las peticiones hablaban de construir un salón de sus múltiples todo un complejo de baños sus montos eran de 700 a 1.200.000 nos dimos a la tarea le pedimos que visitaran y el escrito que nos presenta el director Armando Preciado con fecha 23 de junio se dan a la tarea a partir en julio y agosto para tener los proyectos de estos arreglos van los proyectistas y demás hay algunos de ellos casi la mayoría que durante el tiempo de agua no se puede trabajar los que son bajo techo algunos sí ahorita honestamente había peticiones quienes quieren canchas techadas o sea el recurso se iba para una escuela y aquí vamos a aprovechar nueve escuelas esa es una de las respuestas ciertamente quisiéramos haber intervenido hay un proyecto que ya por ahí la próxima semana de hecho ya se va a presentar en firme para arreglar algo que pasa por González Carnicerito que quisiéramos haberlo arreglado ahorita que no hay niños para que los niños crucen ese espacio pero pues también nos va a ganar el tiempo pero la idea es que esté antes del último de octubre realizado es por eso entonces si están a favor de este primer proyecto repito es la escuela niños héroes la comunidad la estrella en San José de Gracia manifestarlo por favor gracias el siguiente proyecto retomamos la palabra creo que ya se explicó algo en relación a él es la rehabilitación de los monos en los baños primero de mayo en la colonia San Gabriel si ubicamos la colonia San Gabriel aquí en Tepa igual Aristeo nos va a mencionar un poquito lo que se va a hacer que era lo que decían pues ciertamente la lista de conceptos que menciona ustedes lo van a tener pues aquí establece los metros la cantidad de baños y demás que se va a realizar ¿tienen alguna duda? le paso la voz a Aristeo si tienen alguna duda esta fue explicada más o menos a la par de la anterior entonces si están a favor de la rehabilitación en la colonia San Gabriel aquí en la cabecera municipal de la escuela primero de mayo favor de manifestarlo Miriam te nos obscureciste Miriam a favor perdón gracias la siguiente es en el jardín de niños Tepeyac aquí en la cabecera municipal igual es una rehabilitación de los baños 261 mil 375 está 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 ubicado nos dice nos dice aquí Aristeo que es rehabilitación de aulas ¿por qué baños acá? que no saben son rehabilitación de aulas en el jardín de niños Tepeyac no sé si alguien tenga alguna duda está ubicado aquí por la calle del santuario Guadalupe a un costado donde era la región sanitaria antes de ella si están a favor de apoyar con esa obra para apoyar en las aulas manifestarlo gracias Luis Arturo y lo más que le puedan hacer a ese kinder que fue el primero que hubo en Tepe está en mero centro allí estuvieron nuestros hijos mis hijos pues entonces pues ese kinder debería de estar siempre muy bonito y está como abandonado ellos ellos cuando los visitaron dijeron que el siguiente año se les ayudaba también con lo del patio lo del frente entonces vamos a considerar en el siguiente paquete las necesidades ellos de hecho metieron sus necesidades hasta por separado dijeron si a nosotros cada año nos van ayudando con algo agradecidos claro la siguiente es una solicitud en capilla de milpillas donde visitan valla perimetral en la escuela del telebachillerato comunitario en la delegación de capilla por 162 mil 766 pesos por ahí pues vinieron los jóvenes si recuerdan si alguien cuando visitó esa zona los jóvenes se acercaban que querían esa valla perimetral por varias circunstancias no sé si ubiquen ahí o tengan alguna pregunta de esa solicitud no que es muy necesario porque el vandalismo va con los es muy necesario gracias regidora si tienen entonces a bien autorizar este proyecto para que se le dé seguimiento manifestarlo la siguiente es una rehabilitación aquí nada la pregunta Aristóquique que se le rehabilitación de escuela no pues este no ya se va a acabar pero no yo digo como la por el monto tienes entendido tu micrófono cuando permíteme Carmelita tienes encendido ya si aquí por la palabra rehabilitación de la escuela es la Miguel Hidalgo por 35 mil perdón por 75 mil 312 es la Miguel Hidalgo pero si más checa que ese sea el 32 si es el proyecto 4032 nos explicas Aristóquique se va a hacer por el monto la 33 no 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 igual las otras la palabra está muy general pero los conceptos lleva demolición demoliciones excavaciones de cepas terraplenes firmes son mantenimientos menores oclo en baños luminarias rehabilitación de mamparas pintura rehabilitación y reubicación de mamparas son mantenimientos menores por eso las cantidades les digo a lo mejor en el momento de la redacción pues si los puse confusión pero hay 12 conceptos que hay que realizar por la cantidad de 75 mil pesos no sé si lo conocen la escuela en la primaria miguel y costilla en la delegación de tecomatlán teco son escuelitas bien que tienen muchísimas necesidades son escuelas chiquitas pues esa no está tan chiquita es la única escuela de todo teco es la única primaria esa está grande y tiene muchas necesidades pero está muy grande pues bueno por por la cantidad de 75 mil pesos son mantenimientos la mayoría del concepto son mantenimientos ok perfecto entonces si están a favor de autorizar esta obra manifestarlo por favor y la siguiente es el jardín de niños fernando bebia romero este se ubica en los sauces aquí en la cabecera municipal por 151 mil 466 igual lo están rehabilitando no sé si de este hay alguna duda alguna pregunta si lo ubicamos hacia el este de la ciudad no entonces si están a favor de apoyar en la rehabilitación en el jardín de varios conceptos en la colonia los sauces el jardín es fernando bebia romero por un monto de 151 mil 466 favor de manifestarlo no te no te no te saltaste la leona victorio la de 33 perdón la de 35 mil pesos si es cierta es la de una vicario si perdón entre tantos documentillos es la 33 escuela leona vicario en la cabecera municipal por un monto de 35 mil pesos también se van a rehabilitar hay unas demoliciones unos cimientos nivelar piso algunos anclajes cuestiones eléctricas son varios conceptos que van a apoyar en esa escuela por un monto de 35 mil pesos que es el proyecto número 33 si están a favor de ese proyecto que había omitido al mencionarlo votamos el 34 pero no mencioné el 33 entonces si están a favor gracias y continuaríamos con los siguientes puntos el siguiente punto es asunto relacionado con un oficio emitido por la ciudadana María de la Luz Franco Gallegos delegada de Pegueros en donde se solicita ver la posibilidad de un proceso de permuta de unos terrenos que se encuentran en esa delegación recibimos una solicitud igual ahorita le vamos a pasar el uso de la voz a Mari donde ella pues pide si se puede buscar que se permute unos terrenos que están en Pegueros por algún otro terreno ahí mismo en Pegueros o aquí en la cabecera municipal para buscar proyectos futuros Mari si nos explicas por favor dándonos a la tarea de buscar un lugar un área verde porque en realidad no la tenemos en la delegación un parque sobre todo me explico para los niños para los adultos para personas incluyentes ya me había sacado un poquito con los hijos del señor Garo Gutiérrez ellos tienen una cámara donde está la de los campos de béisbol que en realidad del centro ahí son cinco minutos caminando y ellos también estaban como ahora le estaba bien porque ya se había hablado de eso anteriormente entonces yo siento que sería una buena propuesta ver si se pueden preguntar esos terrenos porque a corto plazo se puede realizar el parque porque siempre estaría cerca de estas cerquillas del río no en peligro porque sería primero lo que es el área del parque y si fuera todo el terreno se puede pensar en un en un mediano plazo un largo plazo abrir una guardería porque hace mucha falta aquí en el pueblo de verdad tenemos tantas mamás que trabajan y no tienen dónde dejar a sus hijos entonces está el parque podrías poner la guardería son dos cosas si me explico a lo mejor es como mucho pedir pero yo siento que el pueblo lo pide porque si nos hace mucha mala bueno yo aquí lo que aportaría Mari gracias lo primero ciertamente en Pegueros no hay un espacio de cierta cantidad más que todo ahorita pues ahorita no podemos o no estamos en condiciones de autorizar como tal una permuta pero sí que tuviéramos el conocimiento y la autorización para iniciar el proceso de hacer un levantamiento topográfico de sacar aquí lo que entiendo es un solo paño más o menos quiero ubicar por dónde está es un solo paño vamos que no esté cortado que esos 3.000 metros pues aquí estén o los que resulten de levantamiento que estén en una zona donde ya tenga pues ciertos servicios que es lo que tiene yo aquí lo que solicitaría pues a la comisión es que se autorice iniciar el proceso para que el topógrafo de obras públicas pues haga levantamiento nos entregue información y en una segunda de hacer la presentación ya que le revisemos aquí porque en la comisión que se autoriza ya este tema sería en Hacienda pero nosotros como obra pública pues ahorita a favor de hacer o apoyar en el sentido de ver cómo está la situación y ver qué pudiéramos de alguna manera proponer porque también ver si se propone la permuta en Pegueros si hay algo o es en Cabecera Municipal cuestiones de avalúos cuestiones de toda la cuestión técnica para que quede pues debidamente argumentado Gustavo ¿Ibas a comentar algo? Sí, bueno un par de preguntas gracias una es ¿esos terrenos son particulares? sí ok son de Cuauhtémoc Gutiérrez bien entonces entiendo que esta persona quiere que le cambiemos terrenos por esos para que ustedes habilitar un parque ok ya me quedó más clara sí pues sí ciertamente lo que decía Luis Arturo es un procedimiento largo que tendríamos que valorar se necesitan avalúos se necesita un proceso largo hay que hacer avalúos comerciales de las dos partes tanto del ayuntamiento como del particular y pues me parece muy bien la propuesta de Luis Arturo gracias conchita sí a ver los dos terrenos son de la misma persona o es es este donación anticipada o son de la no son de una persona son entonces ellos anteriormente ya les había dicho pero pues ahorita con la herencia le tocó eso a Cuauhtémoc entonces yo sí le dije pues donamelo no me lo quiere donar sí le pedí primero que me lo donara pero no quiso me dijo cámbiamelo es que está o sea siempre el pueblo ha sido como esa inquietud porque no hay un parque porque está la unidad pero en realidad no hay un parque no hay un lugar donde tenga juegos incluyentes tenemos aquí muchos niñitos con diferentes capacidades como se diga verdad entonces no tenemos un área verde de verdad nos faltan árboles no hay entonces porque está muy cerquita sé perfectamente sé perfectamente la necesidad del pueblo de tener áreas de recreación áreas donde se puedan salir jugar los niños sobre todo que tendremos que tener muy presente todos que en esta delegación tenemos muchos niños especiales y que es importante que la gente pueda salir entonces yo creo que tendríamos que hacer lo necesario y sí darle procedimiento y ver de qué manera si no es ahí en otro pero sí ver de qué manera podemos conseguir un terreno para un parque y que este yo sé tu preocupación Manny sé la necesidad que existe en esta delegación y tendremos que hacer todo lo que está en nuestras manos como bien dice Luis Arturo no está en nosotros en esta comisión pero sí está en nuestras manos el poder empezar a darle seguimiento como él bien te explicó el empezar a darle seguimiento para poder ir avanzando y poder tener logros entonces bueno pues creo que creo que en eso todos y cada uno de nosotros estamos conscientes de las necesidades que tiene este cada cada delegación en algunos conocemos más en otros conocemos menos pero creo que sí es importante el que tenga un parque que los niños puedan sacar salir con su con su familia y mucho adulto mayor que también necesita salir entonces exacto sale entonces bueno pues creo que creo que el análisis que ya tenía Luis Arturo previamente este hecho de tu tema pues es ya darle el avance nada más ¿no Luis Arturo? Sí de hecho aquí la idea es para ya turnar a las dependencias que empiecen a ser los levantamientos que verifiquen aquí también buscaríamos terrenos todos los terrenos sirven para el municipio pero en algún momento recibíamos áreas de donación de 150 metros de 200 metros que quizás a ellos les sirvan ya con servicios y a nosotros no bueno ellos les saquen mayor beneficio que nosotros ahí no podemos echar a andar a las oficinas entonces lo escribo como tal y empezamos a girar los respectivos muchísimas gracias gracias Mari muchas gracias gracias faltan otros puntos pero muchas gracias gracias Mari yo ya lo dejo muchas gracias bye bye gracias Mari que le va muy bien el siguiente punto que sería el punto número 9 ah perdón ese bueno lo votamos para que quede como un acuerdo de comisión donde autorizamos el iniciar el proceso para tener información y poder proceder a una permuta en caso de verla viable entonces si están a favor muchas gracias y el punto número 9 si recuerdan había una solicitud el regidor Rigoberto nos decía en relación a las obras que se llevan a cabo por la calle Hidalgo por la calle Zaragoza comentarles en esta ocasión nosotros recibimos la información por parte del arquitecto David Zavala el día 8 de septiembre del 2020 les comento aprovechando le pedí o se pidió que fuera de todas las fincas establecidas en ese espacio Zaragoza y Hidalgo ahorita lo que yo propongo es girarles a todos y cada uno de ustedes una copia donde ahí viene desglosado los conceptos que se integra son licencia tipo de obra tipo permitido propietario son cuatro hojas que ahorita explicar sabemos que aquí en específico eran tres fincas la finca ubicada en Zaragoza la finca ubicada en Hidalgo pero yo le pedí que sacara de todo para aquel y que ustedes la tengan la hoja yo me comprometí por la cantidad de temas del día de hoy que estaban de este tema citar a David en la siguiente pero que ustedes revisaran ya todas y él en ese momento pues ir tomando la primera quien tiene duda la segunda quien tiene duda en relación a los documentos con que se cuentan porque también aquí hay expedientes algunas son intervenidos por Secretaría de Cultura Estatal otros quedan a nivel municipal otras entonces aquí está le doy el uso de la voz al regidor Rigoberto muchas gracias Luis Arturo bueno no no sé si David Zavala se le dijo qué es lo que se quería o no entendió pero acuérdense que yo lo que pedía era el tema de las fincas históricas antiguas viejas no todas las fincas de la calle Hidalgo y todas las fincas de la calle Zaragoza o sea no 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 de hecho el tema era porque no se ha hecho nada o yo no he visto que se haya hecho algo al respecto de estos temas la calle Hidalgo digo por decirlo así la calle Hidalgo número 140 si mal no recuerdo que acuérdense que ya lo hemos platicado mucho aquí la fachada ya ni existe y yo jamás vi el permiso de la Secretaría de Cultura nada más me quedé en que la Secretaría de Cultura dijo sí puede ser una intervención pero no puedes quitar la fachada incluso Luis Arturo te acuerdas que hace más de un año incluso se formó una comisión con David Zavala al mando para ver el tema de las fincas patrimoniales históricas antiguas o viejas porque no es lo mismo y no le hemos dado seguimiento a este tema y la calle Zaragoza también hay una finca que ya ya otra otra finca vieja que perdemos en Tepatitlán y el tema es ese que se presente aquí él y que nos diga qué fincas históricas viejas antiguas se están interviniendo y que nos muestre incluso los permisos de la Secretaría de Cultura porque yo francamente dudo que todos tengan permiso de la Secretaría de Cultura para pues para hacer esas intervenciones en esas fincas ¿va? de hecho Chacho gracias en la redacción lo que yo sustraje es esto que tú mencionas estoy pidiendo la copia que el punto de acuerdo se solicitó que nos diera la información de licencias de todas las fincas consideradas como patrimonio como históricas y es la la redacción que nos envía ahorita estoy pidiendo la copia yo se las voy a anexar la copia de la solicitud porque si agregué yo fincas de hecho trae fincas con licencias de construcción de 1960 y algo y en fechas 80 y demás porque yo en la redacción si le dije del punto de acuerdo como no le especificé un domicilio si le dije todas las fincas que están como patrimonio como histórico ahorita voy a pedir la copia y se las voy a enviar junto con la respuesta como fue la solicitud pero si se agregó esto que tú mencionas regidor para que fuera oye tenemos esta finca y esta finca quizás algunas no han sido intervenidas en esa lista son tres hojas yo se las hago llegar ahorita se van a hacer las copias para que tengan y en la siguiente comisión estará David presente para que la que tengamos duda efectivamente ahí va a aparecer esta de Hidalgo la de Zaragoza la otra que se intervino de la zapatería esto y otro porque hay otras y entonces ahí están todas en su respectiva licencia el espacio que está que fue autorizado que no fue autorizado y sus respectivas carpetas ok va entonces esta información les va a llegar este no es un no es un punto para votarse es un punto para hacerles llegar información y el seguimiento que bien menciona el regidor el siguiente punto son puntos varios no sé si alguien tenga algún punto vario y el siguiente punto sería clausura siendo las tres de la tarde del día del día 23 de septiembre del 2020 damos por clausurada la sesión número 49 de la comisión edilicia de planeación desarrollo urbano y obra pública ahorita vamos a hacer lo de los dictámenes para mañana enviarles a firma recordemos que hay que hacer agenda el viernes puesto que el lunes no se elabora y la agenda debe estar bueno cerrar viernes para que el martes tengan sus agendas o tengamos agenda muchísimas gracias y quedamos a la orden gracias saludos antes de que se desconecten fuera de grabación